Saludazos pa' la mera verga Brody, o no, si, si me la se, si me la se, todo bien Ojalá me extraño dentro de mi balso Con media pastilla, pan, me ha relajado Te estoy olvidando, me estoy medicando Pero no funciona, que no está pasando Si tú me jurabas ¿Por qué me mentías? ¿Por qué me engañabas? Hacen un par de horas Fama y dinero, la que no va a llegar Pero el corazón vacío está Y nada lo puede compensar Fama y lágrimas de mierdas, que vas a llorar Porque alguien dolce mi amor jamás Como yo volverás a encontrar Voy pa' leyenda y no me estanco Si me caigo, me levanto Ya lo he pasado, pisado Soy carón y no me rajo Si me toman el grande Me vuelvo a levantar Se siente el ambiente Sin ti Sin ti Sin ti Un poco grave zona, raza, pero Ahí más o menos Que no pete Que no pete Pete